Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conecta con la Provincia, vuestro espacio de actualidad en el que juntos vamos recorriendo diferentes lugares de la provincia de Zaragoza. Hoy nos hemos desplazado hasta la comarca del Campo de Cariñena. Hoy hemos venido a conocer Vistabella y en esta localidad hay un habitante muy especial. Se llama Bárbara Quiteria y es esta campana que tengo aquí al lado. Bárbara Quiteria protege todo el territorio de Vistabella desde lo alto de la torre de la iglesia de San Miguel. Quizá esta campana sea uno de los habitantes más antiguos de la localidad y uno de los más especiales. Y es que todavía repica de manera manual cuando el párroco la hace sonar. Entre montes, colinas y barrancos, Vistabella se localiza en la comarca del Campo de Cariñena y fue una aldea señorial varios siglos atrás. Por este motivo, el municipio esconde una gran historia en su interior. Una historia mecida por las tranquilas y melodiosas aguas del río Huerva. A raíz de la reconquista de todo el valle del Huerva por Alfonso I, entonces se formó como un señorío de Daroca. Luego en el siglo XIII, con Jaime I, los pueblos que formaban en señoría hicieron como una especie de rebelión contra la capital, contra Daroca, y formaron la Comunidad de Aldeas de Daroca. Y la formaban 109 pueblos de las provincias actuales de Teruel y Zaragoza. Es decir, la historia de Vistabella es la de la Comunidad de Aldeas de Daroca hasta la formación de los ayuntamientos en 1834. A partir de entonces, ya ha formado parte de un consejo, en estos momentos es un consejo abierto, pero hasta principios del siglo pasado llegó a tener hasta 600 habitantes. Si paseamos por las estrechas calles de Vistabella, lo primero que nos llama la atención es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, del siglo XVI y de estilo mudéjar. Pero también la ermita de Santa Quiteria, dedicada a la patrona del municipio, aporta un encanto especial a la localidad. En Vistabella, además de todo esto, existe una preocupación especial por la preservación de la actura. Prueba de ello es la asociación cultural El Hueira, en la que encontramos una pequeña biblioteca y un ejemplar de la revista cultural semestral de la localidad. Pero los vistabellenses tienen claro que uno de los puntos fuertes del municipio es su entorno. En Vistabella, creemos que, después de la reconquista, toda esta zona tenía otros nombres. Por ejemplo, en Vistabella parece que el nombre era Retuerta. Retuerta por lo quebrado del terreno, en fin, es un poquito... Si son 21 kilómetros, pues prácticamente el Hueva es el que divide y va haciendo casi como meandros. Entonces, al repoblar, al querer repoblar esto, qué mejor que hacer una especie de marketing, diríamos ahora. Entonces, había que colocar o nominarlo de una manera más atractiva para lograr pobladores. El paisaje que rodea Vistabella ofrece tranquilidad y paz a todo el que se acerca a visitarla. También a sus habitantes, que han hecho de la naturaleza un elemento fundamental de subsistencia. La actividad de los vistabellenses siempre ha sido la agricultura y la ganadería. Entonces, aunque es un territorio como muy quebrado, la actividad siempre ha sido estas dos. Ahora bien, como segunda actividad o trabajos de invierno, siempre han tenido fama los carboneros de Vistabella, es decir, la producción de carbón vegetal. El carbón vegetal, sobre todo, se mandaba a las plazas de Zaragoza desde el siglo XVI, podríamos decir, hasta los principios del siglo XX. En Vistabella hubo, durante los siglos XVII y XVIII, una industria peculiar, que fue una industria vidriera. Las citas, siempre antes de trajia y no de las artes, siempre las citan como una industria de tipo o de origen veneciano, que tenía un cristal, digamos, bastante bonito. Como el vidrio de Vistabella, cada rincón de la localidad tiene también un brillo especial. Un brillo que camina de la mano del repique de Bárbara Quiteria, que se hace dueño del municipio y que cada mañana da los buenos días a los vistabellenses. Hacemos un inciso en nuestra visita a Vistabella para conocer las noticias de actualidad de la provincia de Zaragoza. El taller Escuela Cerámica de Muel de la Diputación Provincial de Zaragoza es el escenario que acoge hasta el 11 de septiembre una exposición del ceramista riojano Rafa Pérez. El autor de las obras fue galardonado con el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 2011, convirtiéndose así en uno de los artistas más reconocidos en la actualidad. Rafael Pérez es en este momento uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional. Desde Aro, La Rioja crea una obra que me atrevería a calificar como la esencia de la cerámica contemporánea en la actualidad. Rafa Pérez se caracteriza por trabajar la cerámica para crear esculturas en tres dimensiones. También abarca la obra mural. El autor juega así con la luz y con las gamas que hay dentro de un mismo color. Me gusta precisamente experimentar y entonces todo esto es fruto de experimentación y bastante improvisación, o sea que es un trabajo, ya te digo, muy poco reflexivo y muy intuitivo. Además de todo esto, en esta exposición se puede disfrutar de varios dibujos relacionados con la cerámica. Rafa Pérez utiliza el barro para pintar estas curiosas obras que sin duda contrastan con el resto de las obras creadas. Convertir la trufa en un cultivo de prestigio en la zona del Moncayo y en la comarca de Daroca. Esto es lo que pretende el convenio de colaboración que han firmado el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Bea Monte, y los consejeros de Agricultura e Industria del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón y Arturo Aliaga. El objetivo de este convenio es determinar un mapa de aptitud trufera en los suelos de la provincia de Zaragoza. Este convenio pretende elevar, si se me permite decir así, la calidad trufera de la provincia de Zaragoza y ponerla a nivel de las otras dos provincias que están muy avanzadas. Como decía Arturo Aliaga, tenemos un foco importante en Huesca, tenemos otro importante en Teruel. Ese cultivo de la trufa que están creando empleo en el mundo de la agricultura, modernizando y haciendo nuevas explotaciones truferas y sobre todo creando empleo en el mundo industrial. Se trata de la puesta en marcha de un proyecto de investigación que busca avanzar en la toma de muestras de suelo, así como en la identificación y establecimiento de las propiedades esenciales en el progreso de la trufa. El convenio pone de manifiesto también la colaboración entre DPZ y Gobierno de Aragón con el objetivo de generar beneficios en el territorio. Tenemos claro desde ambas instituciones es la obligación de cooperar y coordinar. Los recursos públicos son recursos de todos y allí donde no pueda llegar uno debe llegar el otro, que para eso están las buenas coordinaciones y los buenos entendimientos políticos que son los que en estos momentos presiden las relaciones políticas de los equipos gobiernos de ambas instituciones. Así, la DPZ aportará 60.000 euros al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón para financiar los costes del proyecto de investigación. Por su parte, el CITA se encargará de llevar a cabo la dirección científica de los trabajos y la asistencia técnica, tanto con su personal como con su material técnico. Y continuamos conociendo Vistabella y esta semana son las fiestas patronales de la localidad. Nos encontramos en uno de los puntos más importantes de estas fiestas. La ermita de Santa Quiteria es una de las protagonistas de las fiestas patronales de Vistabella. Alrededor de 900 metros de altitud, en una esplanada, encontramos este edificio encalado que venera a la patrona de la localidad y que cada mayo es el escenario de una gran fiesta. Es la fiesta de Santa Quiteria, que es la patrona de aquí, del pueblo. Se sale desde la iglesia y se sube en romería por el monte subiendo a la santa en procesión. Normalmente la llevan las mujeres y una vez arriba se canta los gozos de Santa Quiteria, que es un canto típico de ese día. Aquí en la iglesia hay tres peanas, que son la de San Roque, San Miguel, que es el otro patrón del pueblo, en Santa Quiteria, y las tres se sacan en San Miguel, pero en esta ocasión solo se saca Santa Quiteria. Y la suben las mujeres simplemente por tradición. Antiguamente había una hermandad de Santa Quiteria formada principalmente por hombres, que eran los hermanos de Santa Quiteria y subían con camisas blancas y ellos llevaban la peana, pero desde hace ya unos cuantos años pues la suben las mujeres. En Vistabella han querido, año tras año, mantener la tradición eclesiástica de sus fiestas patronales. Por ello, después de la misa en honor a Santa Quiteria, sus habitantes besan la reliquia y le cantan sus gozos. Las mujeres tienen un protagonismo especial en esta fiesta y por ello se sienten muy orgullosas. Atendemos a las necesidades de la ermita y animamos a todas las hijas del pueblo que ayuden lo que puedan. Se atiende a la iglesia, se atiende a la ermita y bueno, estamos muy orgullosos de ser de Vistabella y de Santa Quiteria. Se sube por un camino, como habréis visto, muy penoso. Llevamos la peana a las mujeres mayores y pues supone, pues bueno, pues es nuestro pueblo, nuestras raíces y tenemos mucha ilusión. Desde que era pequeñito me subían ya y ahora me tengo que subir en coche. Me quedo muy tranquila todo el día de saber que he hecho una cosa grande. Estoy muy contenta de hacer este día y estoy toda mi vida he subido a la ermita y me alegro mucho del día este. Cada mes de mayo las mujeres de Vistabella se visten con sus mejores galas para ofrecer a su patrona la mejor de sus sonrisas. Juntas y acompañadas por sus maridos marchan en romería manteniendo la tradición con respeto y veneración. Una tradición popular que unida al afán que tienen desde la localidad de preservar la cultura hace de Vistabella un lugar que visitar. Aquí finaliza nuestra visita a Vistabella. Os esperamos dentro de siete días en un nuevo Conecta con la Provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!